Y rápidamente les quiero contar, cuando ustedes les hablan de algo intergaláctico, uno se imagina como algo planetario, universal, metal, o algo por ahí. Pero cuando le dicen moda intergaláctica, no sé, a mí me suena a la robotina, a todas las mujeres de los Jetson. Así que veamos de qué se trata en esta nota. La fiebre por la Guerra de las Galaxias llega a las firmas de lujo. Lucas, Phil y Disney les han concedido licencias para diseñar prendas y accesorios. La Guerra de las Galaxias ha desarrollado desde el estreno de su primera película en 1977 una capacidad extraordinaria de alcanzar a todos los géneros, edades y estilos de vida. Es difícil resistirse a la llamada del lado oscuro. Sus tentáculos también han atrapado al mundo de la moda. Aunque para ello hayan transcurrido 38 años, su creador George Lucas confesó en noviembre durante la presentación de la exposición neoyorquina a Star Wars y el poder del vestuario, que había evitado escrupulosamente la moda en el resto de las cintas y que cuando creó a la princesa Leia decidió que fuera muy, muy simple. Pero la entrega del último capítulo era diferente, así que con el despertar de la fuerza cambió de opinión. En esta ocasión queremos hacer una declaración de moda, reconoció George Lucas. La firma californiana exhibió una colección que incluía cinco vestidos con impresiones de Lux Skywalker, C-3PO, Yoda, la estrella de la muerte y los dos soles del planeta Tatooine. Para entonces, Rodarte ya estaba incluida en la exclusiva lista de las firmas que han obtenido una licencia de Disney para producir prendas con personajes y motivos de la película, de la cual forman parte otros como Peter Perlott o Dragon Ball. Esta tendencia ha cautivado también a otros que no pertenecen estrictamente a la industria de la moda, como es el caso de Marsh Lens London, el fabricante de motocicletas que ha creado una línea de 16 piezas formada por cazadoras inspiradas en el vestuario de Han Solo, Obi-Wan Kenobi, o la princesa Leia, o la empresa de cosméticos Covergirl, que también ha obtenido la licencia de Disney y ha lanzado una colección de maquillaje galáctico con artículos como el esmalte de uñas, venganza roja o una máscara de pestañas, Tú eres mi única esperanza. La fiebre por la guerra de las galaxias ha calado en el sector del lujo y ya hay vida más allá de la clásica camiseta promocional.